Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este webcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Fernando Ruiz, soy integrante del IAASB. Al día de hoy vamos a platicar dónde está este grupo en nuestro camino para analizar y pensar qué más podemos hacer en relación con las auditorías de entidades menos complejas, que de ahora en adelante normalmente las identificaremos como LCE. Tomen en cuenta que durante el transcurso del webcast estaremos sondeando sobre ciertos asuntos. Estos van a aparecer en forma de pregunta en su pantalla con opciones de respuesta. Les vamos a dar unos minutos para poder responder, darnos su punto de vista y posteriormente tendremos los resultados para comentar de una manera breve y rápida sobre el resultado que tengamos de las mismas. Muy importante nada más recalcar que en este webcast nos vamos a enfocar únicamente en temas de auditoría, por lo tanto no vamos a abordar trabajos relacionados con revisiones, con atestiguamiento u otros servicios relacionados, ya que estos realmente son partes de otros proyectos que el IAASB está ejecutando por separado. Y nada más por citar algunos ejemplos, estamos en proceso de finalizar los cambios en las normas de procedimientos convenidos y la elaboración de guías sobre trabajos para reportes emergentes. Siguiente. Vamos a empezar a platicar un poco del contexto general a través del viaje del IAASB que empezó hace muchos años atrás y cómo va a la fecha. Todavía queda mucho trabajo por hacer, eso no cabe duda, pero en nuestra presentación van a ver que esa ruta ha sido larga a partir del año de 2002, a medida que se inició el proyecto de claridad de las NIA. Se hizo un esfuerzo centralizado para hacer una redacción de manera coherente, utilizando una serie de principios que deberían de seguirse. Como parte de esa nueva redacción o esta nueva redacción que tenemos el día de hoy, hubo material de aplicación que se añadió a las normas en donde se identificaron párrafos por separado que resaltaba consideraciones específicas para entidades más pequeñas y que siguen inclusive permaneciendo en las NIA en la actualidad. Este proyecto de claridad estuvo vigente por varios años y se concluyó finalmente en 2009. Después hubo una revisión de post implementación de las NIA clarificadas que se llevó a cabo entre el 2011 y el 2013. Incluyó un enfoque específico sobre el impacto que había en estas NIA revisadas para el caso de las auditorías pequeñas y medianas. Esto se hizo a través de una encuesta que duró dos años. El resultado de la misma, pues, encontró cosas muy interesantes. Se identificó que hubo un impacto muy positivo en el trabajo sobre este tipo de entidades, en particular en relación con los temas de planeación y control de calidad. También se notó un énfasis mayor en el riesgo y que había mayores recomendaciones de valor para la administración. Sin embargo, pues, también se observó que el tema de documentación se convirtió ahora en un problema más robusta, mucho más compleja. Y estos comentarios, junto con otras cosas que aprendimos a lo largo de esta etapa de implementación, ha sido la base para determinar y establecer muchos de los proyectos y trabajos que el día de hoy estamos realizando. A principios de 2015, el IASB creó un grupo informal de trabajo para empezar a examinar las cuestiones relacionadas con las auditorías de empresas pequeñas y medianas. Este grupo finalmente se transformó en el grupo que tenemos el día de hoy y que está considerando todos estos asuntos. Lo anterior nos lleva al año de 2017, cuando el IASB organizó en París una primera conferencia de trabajo mundial centrada en las necesidades de la práctica de auditoría relacionada con estas empresas medianas y pequeñas. Esta conferencia resistieron alrededor de unas 100 personas que representaron más o menos 23 países. A principios de 2018, en la primera junta del año del IASB, se debatió sobre qué debería de hacer y llevar a cabo este grupo informal de trabajo que les platiqué, qué habían realizado hasta el momento, cuáles fueron resultados de la conferencia de París. Y después de todas estas discusiones, se acordó establecer ahora sí de manera formal a dicho grupo para hacer dos cosas. Uno, recopilar información sobre el tema y después establecer cuál era el camino a seguir. Este grupo de trabajo es quien elaboró el documento de debate que vamos a explicar de manera general en este webcast y también tuvo a su cargo la función de organizar una segunda conferencia también en París, que se celebró en el año de mayo 2019. Las discusiones y los puntos de vistas expresados y que también se resumen en este documento, van a estar disponibles para que puedan ser consultados por ustedes posteriormente. Hay también, inclusive vamos a platicar un poquito más adelante, una encuesta de forma electrónica que van a recibir, donde también se busca recopilar ciertos datos e información relacionados con las empresas pequeñas y medianas. En este contexto, el IAASB ha seguido pensado y todavía sigue pensando en la escalabilidad de las normas, así como aquellas que son aplicables a los trabajos en empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, como se ha señalado, pues nos vamos a enfocar básicamente en el contenido del debate, del documento de debate en esta sesión. Siguiente. Hace algunos meses ya se emitió el documento que les estoy mencionando, llamado Auditorías de Entidades Menos Complejas, que busca explorar las posibilidades de esas opciones para abordar los desafíos en la aplicación de las NIAAS. Resume básicamente en dónde estamos en el avance de ese proyecto, la investigación que se ha realizado hasta el momento y una serie de desafíos que fueron identificados, que están bajo el control del IAASB y otros que están totalmente fuera de su control. Propone también algunas alternativas para buscar una posible solución, pero sobre todo se enfoca mucho en que ustedes puedan proporcionarnos su punto de vista, sus sugerencias, demás comentarios, todo lo que puedan compartir con nosotros para que podamos hacer una evaluación objetiva y definir cuál es el camino hacia adelante. Es importante nada más recalcar que la fecha final para recibir todas sus respuestas vence el próximo 12 de septiembre. Estamos obviamente buscando de manera particular la retroalimentación y los puntos de vista de todas aquellas personas que utilizan las NIAAS en el día a día, ya que esto realmente es lo que nos va a ayudar a entender dónde están los problemas, cuáles son esas áreas de oportunidad y cuáles son los puntos de mejora. Tomen en cuenta que es muy importante para nosotros escuchar todas sus opiniones, todos sus comentarios, que los vamos a tomar mucho en cuenta y que finalmente con esto vamos a tratar de generar o obtener cuál es la mejor alternativa para fijar el rumbo hacia adelante como lo habíamos platicado. Vale la pena también dejar en aclaro que no hemos decidido lo que se va a hacer. Ustedes podrán ver un poquito más adelante que hemos propuesto tres opciones, pero sin embargo el IASB no ha tomado una decisión y sin duda la retroalimentación que nos den va a ser muy valiosa para poder fijar ese curso de acción. Estos resultados de los comentarios y de la información que vamos a recopilar del cuestionario electrónico se van a presentar en las próximas juntas del IASB para decidir ese curso de acción y también van a estar disponibles para que ustedes los puedan consultar un poquito más adelante. Así que nuevamente pues les pedimos que puedan compartir esas ideas y esas sugerencias. Bueno, llegamos ahora a nuestra primer pregunta. Esta básicamente trata de recopilar información sobre los grupos que están participando. Si ustedes son parte del ejercicio público, o sea contadores públicos, auditores, organizaciones, miembros de IFAC, preparadores de estados financieros o pertenecen a algún órgano de supervisión o regulación o algún otro. Si por favor pudieran contestar, tomamos un minuto para recopilar las respuestas y ahorita regresamos. Bueno, aquí tenemos ya la respuesta. La mayoría de ustedes pertenecen a ese ejercicio público y tenemos también un número interesante de preparadores de información financiera. Algunos como órganos reguladores, negociadores o fiscalizadores y pocos participantes en organizaciones miembros de IFAC. Excelente. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a comentar de los retos. En primer lugar, creo que vale la pena platicar por qué nos referimos a una LCE en lugar de una empresa pequeña o mediana. De lo que hemos comentado y platicado con diferentes grupos de auditores y hemos escuchado de otros más, es muy claro que este tema no necesariamente se enfoca en el tamaño. Más bien se trata de la complejidad. Por ejemplo, hay muchas entidades pequeñas que pueden ser muy complejas en su naturaleza, en el tipo de operaciones y transacciones y al mismo tiempo pudiera haber muchas entidades de tamaño mediano que son relativamente simples. Entonces, por esto hemos cambiado nuestra forma de pensar sobre el tamaño y más bien ahora nos referimos a entidades menos complejas o lo que hemos estado denominando LCE. Sabemos que la auditoría realmente es escalable con base en el riesgo y no en el tamaño y por lo tanto, pues siguiendo esta lógica, ahora tenemos que definir cuáles son las características de este tipo de entidades. Realmente no sabemos cuál va a ser el resultado final de este análisis una vez que tomamos en cuenta todos sus comentarios. Sin embargo, pues necesitamos tener una idea más clara de las características a las que nos vamos a referir de aquí en adelante. En nuestras NIA actuales hay una descripción o una definición de lo que es una entidad más pequeña, misma que en términos generales es la que pueden leer en el contenido de la lámina y que describe realmente esas características de una entidad pequeña. Y por ello, pues acordamos que esta definición puede ser un buen punto de partida para que la utilicemos por en el momento dentro del contenido de este documento de debate. Este realmente, este tema lo hemos enfocado en la primer pregunta que van a poder ustedes encontrar en este documento y que realmente busca su retroalimentación y sugerencias de cómo mejorar la definición o cómo hacerla mucho más precisa y determinar aquellos cambios que sean necesarios para el proyecto. Esta definición creo que vale la pena nada más recalcar, es sumamente importante porque detona cuáles son las entidades que van a estar dentro del alcance del proyecto y por lo tanto, pues aquellas que se verán directamente beneficiadas desde el punto de vista de auditoría. Vamos a platicar de los retos que no están bajo el control del IASB y que por lo tanto los hemos considerado fuera del alcance del documento de debate. Reconocemos que en realidad hemos aprendido mucho en el trabajo que hemos realizado hasta la fecha, hasta el día de hoy, incluyendo el amplio espectro de situaciones que influyen las auditorías de las empresas LCE y que realmente no necesariamente todos los problemas son atribuibles a las normas de auditoría. En el contexto hemos identificado diversos desafíos que afectan a los auditores en el día a día y que pueden observar básicamente dentro del cuadro azul que está en la lámina. Todos ellos nuevamente fuera de nuestro control y que se refieren a aquellos requisitos legales que existan para establecer las características de las empresas sujetas a una auditoría. Consideraciones comerciales, básicamente aquí nos referimos a honorarios, a las presiones que existen para eficiencias en los costos, uso de tecnología y metodologías que aquí va muy relacionado en formas y otros medios en los que se pueda hacer más accesible la consulta de las normas y en cuanto a metodología que básicamente es lo que las firmas van desarrollando como materiales adicionales para la aplicación e interpretación de las normas y pues todo el tema de entrenamiento, capacitación, la educación que va relacionado en cómo los auditores van formando ese juicio profesional a través de la experiencia y a lo largo de los años. También queremos aclarar que en el ámbito de las actividades fuera del alcance hay algunos temas muy específicos como son trabajos diferentes a auditoría no están considerados dentro de este proyecto, lo que les decía al principio, atestiguamiento, otros servicios relacionados, revisiones. El tema de cómo hacer mejor accesibilidad que también va relacionado con la tecnología no está dentro del alcance del proyecto. Cuando hablamos de valor de la auditoría que es valor tanto para los usuarios como para los preparadores como aquellas otras personas que utilizan el informe no está en el alcance y también sabemos que pues a lo largo de los últimos años se han generado diferentes expectativas del público entre lo que debe hacer un auditor, lo que ellos entienden de la función de auditoría y todo este contexto también lo estamos dejando fuera del alcance, existen y quiero decir que no necesariamente todo esto lo vamos a ignorar por completo. Obviamente sí juegan un papel muy importante en el ámbito de los auditores, de nuestro trabajo y de lo que está haciendo el IASB y sí están siendo tomados en cuenta, pero como parte de algunos otros proyectos. Estamos ahora en nuestra segunda pregunta, básicamente queremos saber si el valor de la auditoría está siendo discutido o hay preguntas en su jurisdicción. Tomamos un minuto por favor. Bien, aquí tenemos los resultados y realmente la tendencia de 61% va muy en línea con lo que hemos visto en otros webcasts. Creemos que sí, el tema de valor de auditoría está siendo muy importante, está siendo cuestionado y lo estamos tomando en cuenta. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a esos desafíos, esos retos que sí están en el alcance del trabajo del IASB y que por lo tanto son parte de este documento. Hemos identificado que estos desafíos se relacionan con los temas que están aquí en la lámina, que ahorita vamos a platicar en un poquito más de detalle. Sin embargo, creo que vale la pena decir que en el documento que está disponible, un documento alrededor de 20 páginas, pueden leer con muchísimo mayor detenimiento información sobre cada uno de ellas y de manera general ahorita vamos a platicarlas. ¿Cuáles son esos temas que sí están dentro de nuestro alcance? El lenguaje, que va enfocado mucho con el tema del proyecto de claridad que platicamos al inicio, en donde reconocemos que todavía hay áreas de oportunidad donde se puede hacer algo, se pueden redactar las normas de una forma que sean más entendibles. La longitud de las normas, pues sí, definitivamente ha evolucionado. Estamos ahora en un mundo muy complejo, donde también las normas contables nos obligan, como auditores, a ampliar nuestro entendimiento del marco de reporte financiero y por ende, pues hacer cambios en la naturaleza, alcance, oportunidad de nuestros procedimientos. Hemos escuchado la retroalimentación que nos han dado en normas recientemente aprobadas, como es el caso de la 540, que se refiere a estimaciones, o sobre el proyecto de auscultación de la NIA 315, en donde nos han dicho que son muy largas, son difíciles de leer, y en estos casos, pues estamos tratando de hacer las simplificaciones que se puedan. El tema de documentación también se ha convertido en un asunto oneroso y extenso para los equipos de trabajo. Ser quiere que sea más robusta, más complicada cada vez. Falta claridad en saber qué se debe hacer o por qué se debe hacer dentro de los requerimientos de las normas, y esto, pues lo que da lugar es a inconsistencias en la práctica y en la ejecución de los trabajos. También hemos escuchado que no hay suficientes guías, ya sea dentro de las NIA o fuera de las NIA, lo cual también es un tema interesante, porque en el momento en el que piden que se incorpore más guía dentro de las NIA, pues no ayuda en nada con el tema de hacerlas más extensas. Las NIA también observan que hay ciertos aspectos que son particularmente problemáticos en algunas áreas, o conceptos muy específicos, y en realidad, este tema está muy relacionado también con una pregunta que está incluida en el documento de debate, que trata de obtener información de ustedes de cuáles son esos puntos en particular, cuáles son esas áreas que están generando conflicto, por qué las consideran ustedes difíciles, y qué soluciones nos proponen pudiéramos incorporar dentro de las NIA para hacerlas mucho más adaptables a las consideraciones de las empresas pequeñas y medianas. Siguiente. Bueno, y ahora vamos a hablar de las posibles acciones que pudiéramos explorar. Esta es una de las partes más interesantes del documento de debate, y que obviamente muchos de los usuarios están muy interesados en leer. A manera de introducción, todos sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer, algunas ciertos son más fáciles y pueden tomar un tiempo relativamente corto, rápido, otras, en otros casos, pues involucran mayores recursos y un periodo mucho más largo. El documento de debate, pues sí expone algunas reflexiones iniciales sobre lo que cada una de tres opciones que vamos a platicar propone. Son propuestas generales de alto nivel, pero describen las diversas alternativas que el IASB tiene en mente por el momento. Vale la pena aclarar que no necesariamente es una sola acción la que pudiera ser el camino hacia adelante. Estamos conscientes de que puede haber una combinación de varias en su conjunto o en ciertas partes. Es muy importante que lo tomen en cuenta porque estamos buscando esa opinión de su parte, esas sugerencias, para que el grupo de trabajo pueda proponer el mejor curso de acción y sobre todo entender por qué ustedes prefieren alguna opción sobre la otra o por qué consideran que alguna de ellas no funcionaría. Bueno, obviamente todo esto nos va a ayudar a entender mejor hacia dónde vamos y sobre todo tomar y llegar a una decisión sustentada. Ahora, entrando en materia ya sobre cada una de estas opciones, como les decía, el documento de debate tiene mayor detalle y creo que vale la pena que pudieran leerlo. Leerlo, son un par de páginas muy rápidas para entender a mayor detalle lo que vamos a platicar. Bueno, la primera opción se refiere a revisar las NIAs, dando, puede ser, mayor claridad a lo que necesita hacer el auditor, es decir, revisar los requerimientos, el material explicativo, establecer requerimientos básicos e ir adicionándoles en situaciones más complejas, lo que nosotros conocemos como la construcción en bloques de las NIAs. En este ejercicio pondríamos requerimientos aplicables a las empresas pequeñas y conforme va incrementando la complejidad de estas, se irían adicionando mayores requerimientos. Y una tercera opción es mejorar la escalabilidad en el material explicativo, como lo hemos estado haciendo en la NIA 540, en la NIA 315 y en algunos otros materiales que van a estar produciéndose en el corto plazo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues se pueden tomar tres enfoques. Uno es revisar todas las NIAs en un proyecto sustancial, que es básicamente asignar equipos de trabajo desde la serie 200 hasta la serie 800 e ir haciendo las modificaciones en todo su conjunto, irlas revisando de manera gradual, es decir, tomar algunas por ciertas características, por ejemplo, puede ser NIAs relacionadas con evidencia de auditoría, NIAs relacionadas con materialidad, NIAs relacionadas con evaluación de riesgo, etcétera, etcétera, e irlas modificando conforme se vayan definiendo estos temas. Y la última es hacer cambios específicos conforme se vayan revisando la NIA, es decir, por ejemplo, actualmente se están revisando tres NIAs y sobre esas tres que estamos trabajando, pues, revisar en el contexto qué se puede hacer de manera muy concreta para el tema de empresas pequeñas y medianas. Siguiente. La segunda opción, se propone que se desarrolle una norma de auditoría separada, específicamente aplicable para las auditorías de las LCE. La primera opción está basada en tomar lo que tenemos el día de hoy y de ahí empezar a construir estas nuevas NIAs. Y la segunda opción es crear un nuevo marco para sustentar la elaboración de esta NIA, que, por ejemplo, pudiese este nuevo marco no estar basado en riesgos, sino buscar algo que pudiera estar más alineado a un enfoque sustantivo. Insisto, estos son solo pensamientos al momento. Es muy importante recordar a todos los participantes en este webcast que estamos en una etapa de análisis y definitivamente no hay un compromiso todavía para seguir este camino en particular de crear unas normas diferentes. Somos muy conscientes de que hay muchas jurisdicciones que ya están pensando en esta opción. Y simplemente, solo por nombrar algunos ejemplos, hay países que están desarrollando alternativas de normas, como es el caso de Francia, de Bélgica, de Siralanca. Y en el caso de la Federación Nórdica, inclusive tienen un documento no oficial de cómo se verían estas normas, considerando la iniciativa que acabamos de platicar. Simplemente, quizá nada más para aclarar que en el caso de estos países que han creado estas normas alternativas, básicamente lo que contienen es requerimientos, no hacen referencia a material explicativo. Y lo que sí incluye, pues, es la salvaguarda de que si hay algo o algún tema que no esté cubierto, pues deben referirse a las NIAs para determinar el curso de acción y qué hacer. Sabemos que también muchos grupos que están preparando o que preparan normas de auditoría a nivel local están explorando esta opción como una posible alternativa, pero en realidad lo que el IASB trata de hacer es dar respuesta a esta inquietud a través de una iniciativa y una solución global más que local. Siguiente, por favor. Llegamos a nuestra siguiente pregunta, que va muy enfocada a si en la jurisdicción donde están ha habido temas para abordar la complejidad de las NIAs. Tomemos un minuto, por favor. Bueno, también muy consistente con lo que hemos visto en otros webcasts, si hay una inquietud sobre esta iniciativa de qué se puede hacer respecto a la complejidad de las normas y cómo buscar una alternativa menos onerosa para los auditores en las auditorías de estas empresas pequeñas y medianas. Creo que no nos sorprende que prácticamente la mitad de los que están respondiendo cuando se encuentran en esta situación. Gracias. Siguiente. Bueno, vamos a platicar de la tercera alternativa, la tercera opción, que es desarrollar una guía para las auditorías de estas empresas LCE. Puede ser una guía completa sobre cómo aplicar las NIA en circunstancias donde pues la naturaleza y las circunstancias de la entidad se apeguen a estas características que platicábamos al principio en la lámina. Van a definirse como empresas que caen dentro del alcance de las LCE. También se puede elaborar una nota internacional de prácticas de auditoría, que básicamente son guías mucho más formales, que no van más allá de los requerimientos ni imponen requerimientos adicionales. Estas guías son más estructuradas y normalmente pasan por la revisión del Consejo Internacional de Normas para recopilar su punto de vista. Una tercera opción puede ser la guía de aplicación en áreas muy específicas. Como comentábamos anteriormente, hay áreas de preocupación y hay temas muy concretos donde nosotros como auditores muchas veces tenemos dificultades y si podemos identificar estas áreas pudiésemos llegar al tema de preparar estas guías de manera muy concreta. Y elaborar finalmente paquetes de implementación enfocadas a las nuevas normas de auditoría revisadas que se vayan haciendo y cómo éstas específicamente se relacionan con las LCE. Ahora bien, ahora esta opción sabemos que puede darse en adición a las dos anteriores que hemos mencionado, lo que nos lleva a estar en un esquema de combinar las posibles alternativas que se propongan. Esta opción realmente se convierte más en un tema de entender ese detalle de las situaciones en algunas áreas que creen ustedes que se requieren guías y que van a ser de mayor utilidad. Es cierto que la estrategia del IASB para los siguientes años contempla esta posibilidad de crear guías, orientación de dónde enfocarnos, pero también pues estamos realmente limitados en cuanto a lo que podemos hacer y al número de recursos que tenemos disponibles. Quizá en este punto vale mucho la pena mencionar que actualmente hay una guía de IFAC para la aplicación y uso de las NIAs en auditorías de empresas pequeñas y medianas. Es un libro que consta de dos tomos, ha estado ya disponible por varios años y el primero de los tomos explica los requerimientos, el material aplicativo de una forma realmente sencilla, práctica, y el segundo tomo incluye un caso práctico de cómo ejecutar y documentar la auditoría específicamente relacionados con estas LSE. Bueno, llegamos a la última pregunta que tenemos en este webcast y que básicamente quiere saber cuál de las tres opciones que platicamos anteriormente es la que ustedes sugieren o pudieran elegir. Tomemos un minuto, por favor, para contestarla. Bueno, tenemos aquí ya la respuesta. Interesante que la mayoría de los participantes considera que desarrollar las guías es la opción preferida. En segundo lugar, crear estas normas separadas para empresas pequeñas. Déjenme nada más darles un poquito de contexto con lo que hemos visto en los dos webcasts anteriores. En realidad, la respuesta es prácticamente consistente. En la mayoría de los casos, por arriba del 45 o 46% ha sugerido que desarrollar guías es la opción más viable. Inclusive en la conferencia de París que hubo en mayo, también prácticamente la mitad de las personas que atendieron consideraba que era la opción más viable. La única donde tenemos un 41% de preferencia que está por arriba de desarrollar guías y es hacer estas normas por separada se dio en el webcast en inglés del pasado día lunes, pero creo que en términos... Y está muy pegado a la respuesta que se dio a la tercera opción, entonces creo que realmente de aquí en adelante la consideración para el grupo de trabajo se va a enfocar en mucho sobre quizás hacer guías y pensar en cómo también pudieran hacerse ciertas modificaciones a las normas actuales. Siguiente. Bueno, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que pueden esperar en los siguientes meses? Obviamente, pues insisto, estamos buscando su opinión, toda la retroalimentación que puedan compartir con nosotros en las preguntas que se incluyen en el documento de debate, que nuevamente recalco, vence el próximo 12 de septiembre. Y también existe una encuesta electrónica, cuyo deadline es también 12 de septiembre. Ahorita les doy un poquito más de detalles de este caso. Todas las respuestas que obtengamos, tanto del documento de debate como de las encuestas, como del resultado de la conferencia de París, se van a resumir en un documento de retroalimentación que creemos va a ser publicado a principios del año 2020, en donde prácticamente se va a hacer el análisis de las sugerencias y cuál va a ser el camino a seguir. Y esto se va a comunicar al IASB en la junta del mes de marzo de 2020, en donde el consejo, pues, escuchará la propuesta del grupo de trabajo y aprobará el proyecto y el curso de acción que en su caso se sugiera con las modificaciones que se lleguen a plantear para, como decíamos, algo se tiene que hacer, no cabe duda, y seguir con el proyecto adelante. Siguiente. Aquí nada más para comentarles rápidamente qué actividades se han estado realizando o están planificadas para difundir este tema de las LSE. En primer lugar, están una serie de publicaciones en el portal de IFAC. Las mismas se han traducido al español y al francés. Es realmente un documento pequeño, este documento de debate, no tiene más de 20 hojas. Es una lectura muy amena, muy fácil. La retroalimentación que hemos escuchado es que es un documento nada complejo de leer. Tiene buenos comentarios, tiene buena información, resume de manera muy concisa por qué están algunos temas fuera del alcance, cuáles son los que sí están dentro del alcance. Un poquito mayor de detalle en las tres opciones que platicamos hace rato. Hay un documento también más ejecutivo que resume en un par de páginas la iniciativa. La encuesta en línea, que por cierto, terminando este webcast, van a recibir ustedes de manera electrónica un email con la invitación a participar en esta encuesta con la liga. La encuesta está preparada en español, inglés y francés, entonces el tema del idioma no es un problema. Realmente es una encuesta muy sencilla con preguntas cerradas de sí y no. Hay otras preguntas que da cinco opciones y pide que por favor acomoden las mismas en el orden de preferencia que tengan. Al día de hoy realmente hemos ya recibido más de 800 respuestas, pero queremos recibir todavía mucho más. Queremos romper récord en la retroalimentación, en el feedback, en los alcances de estos webcasts que les decía el día lunes se hizo en inglés, el día de ayer se hizo en francés, hoy lo tenemos en español. Los tres han sido grabados, van a estar disponibles en el sitio web de IFAC para poderlos consultar y escuchar nuevamente. Y finalmente, pues este contenido virtual que es el que estamos hoy difundiendo con ustedes, es otra de las formas en las que tratamos de comunicar y crear este sentido de pertenencia al proyecto para colaborar con el mismo. Sí, también es un hecho que muchos elaboradores de normas de auditoría a nivel local han estado difundiendo el contenido de este documento, han estado haciendo juntas, han estado haciendo conferencias. Creemos que la difusión que ha tenido de manera global ha sido muy buena y obviamente lo que estamos buscando, como bien les decía, es toda esa información que nos pueda ayudar a tener una, a llegar a una decisión mucho más objetiva y consensada en beneficio de todos. Siguiente. Finalmente, pues la última lámina, no dejando de recalcar que queremos romper ese récord de audiencia y de retroalimentación. Entre más tengamos información, más sólida la decisión hacia el camino hacia adelante. No pierdan la oportunidad de influir en qué es lo que sigue. Es el momento de contribuir en beneficio de nuestra profesión, es el momento de hacerlo, de pensar cómo podemos cambiar y contribuir al futuro de la auditoría y muy específicamente para estas empresas pequeñas y medianas. Compártanos sus comentarios, sus sugerencias, sus ideas. Y finalmente, pues solamente me queda darles las gracias por su participación, por acompañarnos el día de hoy. El documento de debate está disponible para su lectura. Por favor, véanlo y contesten tanto las preguntas como la encuesta en línea y ayúdennos a fijar este curso de acción para todos nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.